Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición. De ellas hablan de ciencia. El espacio de hoy está protagonizado por Sandra Morales Martínez. Es nuestra invitada de este nuevo programa. Ella es investigadora del CVB Lab en el Instituto Human Tech de nuestra universidad. Vamos a conocer un poquito más sobre ella, como siempre, sobre su trayectoria, sobre por qué es investigadora a día de hoy, qué personas le han marcado y le siguen marcando, cuáles son sus retos. En definitiva, hablar un poquito de ciencia y de tecnología. Sandra, muy buenas y muchas gracias por venir a este Ellas Hablan de Ciencia. La primera de las preguntas que avanzaba. ¿Por qué Sandra Morales es investigadora a día de hoy? Bueno, pues yo creo que lo que me cambió, o sea, un poco de la mentalidad y tomar la decisión de empezar con el tema de investigación, fue una asignatura de la carrera, de último año de la carrera, y que era tratamiento digital de la imagen, que la impartía Valery Naranjo, que nada, pues es la directora en el grupo de investigación en el que estoy, y fue empezar esa asignatura y enamorarme de ella y de lo que suponía. Y nada, pues a raíz de ahí, me gustaron las prácticas, de gustarme las prácticas, busqué el proyecto final de carrera en ese tema y fui fui enlazando una cosa con otra y fue un poco, sin darme cuenta, estaba metida en el mundo de la investigación. ¿Por qué? ¿Y esa investigación se centra a día de hoy en el tratamiento digital de la imagen? Sí, o sea, bueno, empezó siendo tratamiento digital de la imagen más convencional y, bueno, ahora el mundo ha evolucionado hacia la inteligencia artificial, aplicada a imágenes, lo que pasa que ahora no solo vemos aplicado a imágenes, puede ser aplicado a imagen o a cualquier otro tipo de datos, como pueden ser señales o puede ser vídeo, pero sí, básicamente sigo trabajando en la misma línea. Y uno de esos campos es a la imagen médica. Actualmente, hace muy poquito, habéis acabado un proyecto, un proyecto europeo que es Clarify, ¿cómo trabajáis con la imagen médica y cómo contribuís, entiendo, a un mejor diagnóstico? ¿Se puede contribuir desde vuestro grupo de investigación? Expliquemos esos dos mundos, ¿cómo se fusionan? Claro, a ver, lo primero es intentar hacer reuniones entre la parte clínica y la parte nuestra, que es la parte más tecnológica, e intentar hablar el mismo idioma. Porque, claro, a veces lo que los médicos ven sencillo es complicado para nosotros y viceversa. Entonces, después de mucho trabajo en ese sentido, al final lo que a nosotros nos es importante es entender la problemática, o sea, qué es lo que ellos quieren resolver, qué problema tienen a la hora de diagnosticar, porque los médicos muchas veces son conscientes de sus propias limitaciones. Entonces, ellos son los primeros que quieren ir más allá. Y entonces nos orientan y nos dicen, pues es que mira, yo sé que aquí hay algo que no sé resolver. Entonces, vosotros aplicando inteligencia artificial podríais ver si nos podéis dar algunas pistas, alguna ayuda al diagnóstico, porque al final nosotros eso sí que lo tenemos muy claro, que la inteligencia artificial, por lo menos en el momento en el que estamos... No diagnostica. No, ni diagnostica, ayuda al diagnóstico. Y no vamos a sustituir en ningún momento al médico, pero podemos ayudarle, podemos hacer incluso programas de cribado, que son muchas veces las aplicaciones que desarrollamos, tienen ese fin para, en un primer momento, cuando se detecta algo que puede ser sospechoso, pues que esa persona vaya al centro de salud, o al hospital, o al especialista que corresponda. La Sandra Morales pequeña, ¿se imaginaba estar trabajando a día de hoy en un ámbito como este? A ver, yo desde que era pequeña sí que tenía claro que me gustaban las ciencias, eso desde bien pequeña, sí que tenía serias dudas, porque era o tiraba hacia parte sanitaria, o sea, porque en un primer momento me gustaba fisioterapia, entonces era parte sanitaria, porque medicina siempre como que me tiro un poco hacia atrás, pero sí que había algo médico, pero, y luego, pues eso, parte tecnológica, yo hice teleco en la carrera, que fue mi decisión final, pero pues bueno, informática, estaba ahí, y nada, al final... Y al final has juntado las dos partes, la parte médica y la parte tecnológica. Que no lo hubiese pensado cuando me matriculé en teleco, no era... O sea, no creía que esta salida existía, pero al final sí. Y desde ese entrar en teleco, a día de hoy, ¿hay algún momento clave para ti, o alguna persona clave, o ambas, momento y persona? A ver, pues un poco lo que comentábamos antes, que yo creo que, claro, la persona que me cambió un poco las perspectivas de futuro fue Valerie, fue la asignatura de tratamiento digital de la imagen, y luego, qué decir, o sea, que con Valerie tengo una relación de trabajo, pero no solo de trabajo, pues es mi mentora, le considero mi amiga y compañera, y entonces, pues sí, la persona yo creo que ha marcado un poco ser la persona que soy ahora dentro de la universidad. Esa es otra de las claves de la investigación, Sandra, tener a tu lado, en tu entorno, a personas que puedas considerar compañeras, amigas, porque esto es un trabajo de equipo, sí o sí. Sí, y personas que crean en el trabajo en equipo y que dejen crecer a la gente que llega, porque muchas veces dentro de la universidad también hay, pues eso, que encontrar el hueco es complicado. Entonces, sí, y sobre todo al principio necesitas personas que te dirijan, que te ayuden y encontrar ahí el espacio. Si hablamos de retos, Sandra, acabamos de decir que recién ha concluido ese proyecto Clarify, si vamos un poquito más allá, ¿cuáles serían tus siguientes metas? Claro, a ver, ahora lo que estamos haciendo en el grupo de investigación es que ya no solo nos centramos en la parte bio, en la parte biomédica, sino que ahora aplicamos inteligencia artificial en cualquier tipo de proyectos. Por ejemplo, estamos abriendo una línea bastante importante con proyectos aplicados a la industria, porque al final para nosotros son datos, entonces al final procesamos... El ámbito... Claro, el ámbito... Es relativamente indiferente, ¿no? Exacto, entonces, pues ahora eso, tenemos bastantes proyectos europeos centrados en manufacturing y nada, pues estamos yendo por ese camino. ¿Os resulta fácil investigar, Sandra? ¿Fácil en qué sentido? A día de hoy la investigación en España es un camino que si quieres te lo facilitan o hay trabas para desarrollar una carrera científica. A ver, no es difícil si das con un grupo de investigación apropiado en el que consigan financiación que puedas llevar a cabo los proyectos. Lo difícil es primero encontrar ese grupo de investigación en el que puedas y lo difícil es tener una carrera investigadora, que no solo se limite a estado contratado en este proyecto, que tiene una duración de tres años. Y luego, ¿qué? Entonces, eso es lo complicado, es hacer la carrera en ese sentido, porque sí que lo que es la estabilidad en el mundo de la investigación, por lo menos en España, fácil no es. ¿De quién deberíamos aprender? ¿De qué otros países deberíamos aprender para que sea igualmente fácil que en este país en concreto? Pues a ver, no sabría decirte en concreto, pero bueno, nosotros aquí en España el problema es eso, es que nos basamos en los proyectos, los proyectos tienen duración... Una fecha de caducidad determinada y seguir. A pesar de ello, a pesar de esta dificultad que es inherente al sistema científico español, si tuvieras que volver a elegir, el empezar esa carrera investigadora lo harías, Sandra. Sí, sí, porque básicamente me gusta lo que hago, o sea, entonces, además, me gusta el punto de vista de estar en todo el proceso de la investigación, es decir, desde el desarrollo de la propuesta, cuando empiezas a, pues eso, se nace la idea, tienes que ponerla por escrito, solicitarla, estar un poco, un tiempo hasta que te dicen si esa idea que has tenido ese proyecto, claro, va a ser financiado o no, luego, pues, ponerlo en marcha e incluso ver cuáles son los resultados, el tema de la justificación no es tan... Divertido, digamos, sí. Claro, pero es un punto que se debe hacer, entonces, yo sí que ahora mismo veo todo el proceso y creo que es algo que al final dices, vale, lo he hecho de principio a fin. Es como más o menos tu propia criatura, tú, ¿no? Sí, casi, casi. Y para cerrar, decías que tú de pequeña tenías claro que te gustaban las ciencias. Para niñas como tú, que estén ahora en primaria o en secundaria, ¿qué consejos le darías si su pasión desde pequeña o un poquito más adelante es la ciencia y quiere dedicarse a ella? Pues, a ver, yo creo que el consejo es que no hay límites, que si le gusta vayan a por ello y que al final, yo creo que es un consejo para todos, da igual que sean niñas, que sean niños, sí que es cierto que a nivel de género siempre, pues, tenemos más dificultades y hay, pues, eso. Luego, por ejemplo, en mi carrera... ¿Ciertas trabas? Sí, ciertas trabas y luego, pues, que es cierto, yo, por ejemplo, cuando estudiaba, a lo mejor éramos un, no sé, 10% del alumnado, éramos mujeres y el resto, pero yo realmente me encuentro cómoda en todos los equipos que he estado, igual en otro grupo de investigación te estaría diciendo lo contrario, pero en mi caso en ningún momento he sentido ningún tipo de problemas en ese aspecto. También es cierto que mi grupo de investigación lo lidera una mujer, que puede que eso ayude y mucho, pero yo lo que les diría es que se puede y entonces que fuesen a por ello y que lo importante es hacer algo que les guste y les apasione. Pues coincidís muchas en la pasión como un elemento clave en la investigación. Sandra Morales, mil gracias por haber compartido, por haber hablado de ciencia con nosotros en este espacio enmarcado precisamente dentro del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muy bien, gracias. Hasta aquí esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia que ha venido, como siempre, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta un próximo programa. Sed felices. yi- 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 yi-